Mi nombre es Andreina García, candidata a la alcaldía de Fonseca por el Partido Verde. Trabajaremos por la niñez como mujer, porque las mujeres somos las que parimos y las que damos a luz estos bellos niños. Es la naturaleza de Dios que lo hagamos por ellos y lo haremos con gran compromiso porque han sido ellos hoy los que nos han hecho en las campañas. Porque saben que como mujer no necesitaremos gestora social, sino que la alcaldesa trabajará con los niños de tú a tú, de prensa y 100%. Por eso mi compromiso con los niños de Fonseca es incondicional y al 100%.